¿Qué pasa amigos? ¿Qué os contáis? Hoy os traemos una entrevista con uno de los youtubers que más está creciendo en el último año. Se trata de Vadín Cavalera, del canal Bafa Academy. Le hemos mandado unas preguntas porque él vive en Colombia y él nos ha contado cosas sobre deporte, sobre estilo de vida, sobre sus nuevos proyectos, sobre qué es lo que le motiva... Ya sabéis que está creciendo mucho, en poco más de un año va camino de los 2 millones de suscriptores. Así que muy atentos que esto es lo que nos ha dicho y como diría Vadín, ¡vamos! Hola amigos, mi nombre es Vadín Cavalera y en este video voy a responder a las preguntas que me acabaron de enviar del periódico Marca para hacerme una pequeña entrevista. Así que empezamos de una. La primera pregunta es ¿Cómo definirías el tipo de entrenamiento que haces a alguien que no sepa lo que es? Bueno, definiría que el tipo de entrenamiento que hago se enfoca principalmente en la fuerza física y mental. El aspecto físico, la parte superficial, no es lo más principal, sino lo más principal es sentirse bien y cómodo con sí mismo y llevar este tipo de entrenamiento como estilo de su vida. El enfoque en lo superficial puede llevar a las frustraciones, así que no es sostenible en plazo largo. Pero este tipo de entrenamiento que también promueve sencillez de ejercicios que puedes hacer hasta en su propia casa o en el parque local, puedes llevar contigo durante su vida y hacerlo solamente por sí mismo y para sí mismo y así nunca frustrarse, nunca competir con nadie, sino con sí mismo. Este tipo de entrenamiento involucra aspectos de varias disciplinas, así que no tiene un nombre definido como tal o lo llamaría entrenamiento de Buff Academy, pero incluye varios aspectos de calistenia, de crossfit, de entrenamiento con mancuernos o de ejercicios del gimnasio, o mejor dicho, todo que permite sentirse bien y tener la fuerza más completa. La segunda pregunta amigos, ¿cómo empezaste este tipo de entrenamiento? Bueno, lo empecé en 2011 oficialmente, aunque antes también había hecho entrenamientos funcionales en el parque y también entrenamientos en el gimnasio. Pero en 2011 me comprometí a este tipo de entrenamiento y desde ahí siempre traté de mantener la constancia y hacerlo seguido, nunca rendirme y desde ahí voy. ¿Cómo surgió la idea de crear un canal de YouTube? Bueno, en 2017 estábamos haciendo videos para Instagram y ahí vi más y más entre las personas que querían saber cómo hago mis rutinas, cómo me alimento, cómo llevo mi estilo de vida. Obviamente a través de videos de Instagram fue imposible transmitir esto. Así que en cierto punto en los finales de 2017 intentamos hacer unos videos para YouTube, de hecho los primeros fueron en inglés, pero me escribían más y más en español. Así que hicimos el intento de video en español y la respuesta fue bastante, bastante positiva. Así que seguimos de ahí y realmente con tiempo todo nuestro enfoque se movió a YouTube ya que el canal estaba creciendo bastante rápido, las personas nos pedían más y más cosas. Así que no fue algo planeado, pero algo que nació y de ahí seguimos. Bueno, lo que sigue es cómo fueron los inicios de Buff Academy, en qué te inspiraste o cuáles fueron tus referentes. Hablando de los inicios, que efectivamente eran en los principios de 2018, teníamos que ir y esperar en el parque hasta muy tarde, a veces hasta las 11 de la noche, para poder grabar lo que queríamos y aún así a veces empezaba a llover y no nos permitía grabar lo que queríamos. Después hicimos unos intentos de grabar en el apartamento y después en el parque por la casa, teníamos que superar bastantes obstáculos. Pero igual esto no nos paró ya que queríamos transmitir muchísimas cosas a las personas y teníamos que buscar la solución para poder tener nuestro propio espacio, para poder hacer cosas de mejor calidad, etc. Y la inspiración más grande para mí fue el cariño del público hispanohablante. Estoy acostumbrado a ver que en Youtube ruso o en Youtube inglés comentan muchísimas cosas malas y negativas y por eso no me moría meterme en esto. Pero al publicar unos videos realmente vi que la gran gran mayoría de las personas que hablan español son muy positivas y realmente ver esta recepción me motivó a hacer mas cosas, ya que vi que la gente lo necesita, que responden con positividad y así yo sentí aceptado y que puedo seguir de la misma manera. Y mis referentes más grandes fueron yo diría que Elliot Halls. Vi sus videos muchísimo en 2012, 2013. Siempre me gustaba su forma de ser. Él da muchísimos buenos consejos a las personas, transmite sabiduría, aprendí muchas cosas de él. Obviamente en este tiempo yo tal vez nunca pensaría que un día voy a tener un canal muy grande también, pero lo miraba y lo admiraba y pensaba que quisiera ser como él y un día quisiera poder transmitir a las personas las cosas positivas, que me voy a tener que poner muchísimo trabajo para aprenderlas, pero estaba listo de hacerlo y estaba pensando que un día quisiera hacer lo mismo. Bueno, la próxima es, ¿es muy estresante ser youtuber? En uno de tus videos con esta mentalidad siempre irás adelante. Comentas que en los primeros meses no podías ni dormir. ¿Realmente hay mucho trabajo detrás de lo que se ve en la cámara, no? Bueno, si hay estrés, pero no lo puedo llamar estrés, porque hay personas en este mundo que tienen un verdadero estrés. Por ejemplo, si tienes un familiar enfermo, si tienes que trabajar muchísimo tratando de proveer para sus hijos y las cosas así. Entonces lo que tenemos nosotros es parte del proceso. También no puedes hacer todo perfecto en la vida y tener un trabajo que estás muy relajado. Así que tenemos un poco de estrés, pero lo vemos desde la perspectiva que es algo normal y que es algo que hay que superar y que con tiempo este estrés va aliviando mientras tú vas ya aprendiendo más como hacer las cosas de la manera más eficiente. Al principio obviamente teníamos que solucionar tantas cosas que si eso no dejaba dormir. Estábamos buscando el espacio para poner nuestra estructura de las barras y fue complicado encontrar y arrendar este espacio. Pero realmente por más estresante que era, yo no me voy a quejar que esto es un gran estrés, porque como ya dije hay cosas que son muchísimo peores en la vida. Y si, como siempre, detrás de lo que se ve en la cámara hay muchísimo más trabajo de lo que uno piensa. Es lo mismo que televisión o cualquier otro tipo de video. Uno cuando ve el video, prácticamente la cámara son sus ojos, entonces la persona a lo mejor ni piensa que ahí hay alguien grabando o que con edición y otras cosas pueden haber sus complicaciones. Pero realmente es un proceso creativo, es un proceso que nos gusta, así que también no lo podemos llamar trabajo. Si no es algo que nos gusta hacer, a veces pasan horas y horas seguidas que estamos metidos en esto. Así que no importa cuanto trabajo es, lo más importante es que a las personas les gusta el resultado final. La pregunta que sigue es, el éxito de Buff Academy es tremendo. En poco más de un año habéis conseguido casi 2 millones de suscriptores y habéis situado vuestro canal como una referencia en el mundo del deporte. ¿Cómo podrías explicar ese espectacular crecimiento? Bueno, la verdad no lo puede explicar, puedo adivinar solamente. Yo supongo que a las personas les gusta la sencillez de los ejercicios, el hecho que puedes hacerlos en cualquier lugar, en la casa, en el parque o en el gimnasio. También supongo que las personas aprecian la calidad de la información. Todo lo que transmitimos lo investigamos muy bien para asegurarnos que transmitimos la información válida solamente. Y también creo que el mundo hispanohablante estaba listo para alguna alternativa. Las personas se cansan de cultura de gimnasio, el hecho que necesitas una inversión, suplementos costosos y todo asociado con esto. También creo que la filosofía de hacer todo para uno mismo, esto le gusta a muchas personas, por esto compartían el canal y por esto crecimos tan rápido. La próxima pregunta es, en algunos de tus videos hablas de los valores de deporte, de la importancia de ser realmente auténtico frente a la imagen que la industria de fitness nos impone de cuerpos perfectos y musculosos. ¿Cuál crees que es el futuro del fitness? Bueno, no quiero sonar negativo, pero creo que la industria de fitness como tal no va a cambiar mucho o al menos no se va a cambiar rápido, porque los que mandan son las empresas o las personas que tienen mucho dinero. Así que la industria de fitness como la conocemos es así por todas esas marcas de suplementos que hacen sesiones de fotos con estos cuerpos que son lejos de ser naturales. Obviamente a estas marcas les conviene que las personas compran los suplementos con esa expectativa de ser como las personas en esas imágenes. También obviamente a los dueños de los gimnasios no les conviene que las personas empiecen a hacer ejercicio en la casa. Así que es difícil que las cosas se cambian de un día para otro. Pero desde la perspectiva positiva hay alternativas, uno puede decidir para si mismo como ser y como no ser y como entrenar y como tener su cuerpo. Así que hay alternativas, cada uno puede decidir para si mismo pero en general no creo que las cosas van a tomar un turno diferente. En tus videos hablas de retarte y salir adelante y de afrontar el miedo a lo desconocido. ¿Cuáles son los próximos retos de Buff Academy? Si es cierto, hay que retarse, hay que afrontar el miedo para poder evolucionar y el reto mas grande de Buff Academy en el momento es evolución. No queremos estancarnos en lo mismo, queremos seguir trayendo el contenido que le gusta a las personas y para esto siempre hay que solucionar algunos problemas para poder movernos adelante. Así que en el momento por ejemplo no sabemos si vamos a quedarnos mas tiempo en Colombia o si iremos a Estados Unidos o a España si decidimos hacer este paso. Obviamente se va a necesitar solucionar muchísimas cosas, pero también creo que esto va a darnos aire para hacer mas cosas para el canal. Por ejemplo con tantos países que están en Europa, ahí va a haber muchísima flexibilidad para viajar y mostrar a las personas como la gente entrenan en varios países o poder hacer el contenido mas versátil y mas divertido. Y aparte de esto el reto que hemos tenido es poder grabar videos afuera, por ejemplo una vez salimos con todo nuestro equipo afuera y casi nos robaron Así que teniamos que esperar que la tecnología permita algo nuevo, una cámara mas discreta, mas pequeña que nos permitiria hacer el tipo de contenido que queremos. Y ya, gracias a la tecnología lo tenemos y esto nos permite tambien hacer nuevo estilo de los videos que tambien estamos ensayando, estamos viendo que le gusta mas a las personas. Pero de cierta manera esto fue un reto, sentiamos que la gente necesita algo diferente, pero a la vez la parte tecnologica por mas que queramos eso fue un reto encontrar la manera de hacerlo. La pregunta que sigue es, en tu canal tienes mucha variedad de contenido, desde tutoriales para conseguir nuevos movimientos, muscle up, front lever, dominadas, a rutinas de ejercicio, consejos para llevar un estilo de vida saludable, videos motivacionales, hasta recetas de cocina. ¿Tienes pensado nuevos contenidos para sorprender a tus suscriptores? Si obviamente tenemos pensado nuevo contenido para sorprender a los suscriptores, como ya habia mencionado queremos hacer mas videos afuera y tambien en fin videos afuera del pais, mostrando como las personas entrenan en varios paises, lo que coman para ser saludable. Hay tambien mostrarme mas desde el lado humano, hay personas que quieren saber lo que hago en la vida diaria o conocerme desde el punto de vista personal, asi que siempre pensamos como podemos llegar a este punto que nos permitiria, digamos, tener esta flexibilidad y hacer los videos. No solamente en nuestra casa, sino poder traer algo realmente único a nuestros suscriptores, algo que es autentico y que va a requerir inversiones y trabajo, pero que al verlo lo van a apreciar y ahi van a aprender muchisimas cosas nuevas para si mismo. La proxima pregunta es, una de las claves en tu canal son los videos con consejos motivacionales y de superacion personal. ¿Tienes algunos libros que te hayan marcado positivamente en tu vida? Los ultimos libros que habia leido son de Osho, siento que aprendi bastante de estos libros, me gusta mucho la forma de pensar de este filósofo y creo que si estos libros hicieron un cambio positivo en mi vida y de cierta manera, me ayudaron seguir con el canal y también ver las cosas de la manera que las veo ahora, no rendirme con los obstaculos y tener la filosofia que yo tengo y que trato promover a las personas. ¿Tienes una autentica legión de seguidores en España? ¿Tienes pensado hacer una visita o evento con tus fans españoles? Me alegra muchisimo saber que en España hay personas que siguen a nuestro canal, de hecho ya habia visitado España dos veces anteriormente y obviamente me gustaria visitar mas. De hecho mi novia tiene nacionalidad española y como ya habia dicho tal vez nosotros mudaremos a España, asi obviamente tendremos muchisimo mas tiempo y oportunidades para conectarnos con las personas de alla. También me encanta el país, ahí aprovecharé para conocer cada esquinita del país y tambien para conocer mas Europa. Y la ultima pregunta, un dia completaste una rutina de 500 dominadas y 1000 flexiones, ese ha sido tu entrenamiento mas duro? Bueno, en el momento cuando lo hice si era el entrenamiento mas duro y eso fue en 2013. Si reviso como hice ese entrenamiento en el momento creo que voy a reir porque dudo que la técnica fue muy buena, pero en ese tiempo ese fue un logro muy grande para mi. Obviamente queria ver mis limites, queria ver a lo que puedo llegar a hacer y en este momento yo senti que todo esta en la mente, si uno necesita llegar a tal meta lo puede hacer. Entonces no existe realmente el cansancio fisico, si tu te programas que lo tienes que hacer, realmente lo puedes hacer. Desde este tiempo adopte esta filosofia de retarme cada vez con alguna cosa nueva, realmente para mi no hay un entrenamiento facil. Si el entrenamiento es muy facil, ahi me preocupo mucho porque cada vez hay que encontrar la manera de retarse. No tienen que ser las repeticiones tan altas, pero pueden ser ejercicios que son complicados, puede ser mas peso, puede ser la manera mas intensa que tu lo vas a hacer, pero cada vez debes sentir que estas superando a si mismo. Y puedo decir que he hecho muchos entrenamientos en cuales tenia que sufrir, pero sali victorioso y despues senti que estoy un poquito mas fuerte. Entonces tambien es mi filosofia, cada vez ir por mas, cada vez superar los limites, cada vez no parar y no estancarse en lo mismo, sino evolucionar de alguna manera. Pero hacer todo para si mismo solamente, no por la competencia con otras personas de ser mejor que alguien, sino ser mejor que tu eras ayer. Muchisimas gracias por enviar estas preguntas, esta fue la ultima. Quiero agradecer muchisimo esta oportunidad. Fue genuino en todas las preguntas, respondi lo que realmente pienso. Espero que les gusto esta entrevista. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!